Garantizar el cumplimiento sin excepción de los derechos laborales de hombres y mujeres guatemaltecas en el sur de México, informar anticipadamente a la población trabajadora regular e involucrarlos en empleos en los sectores agrícolas y servicios, son los fines de la campaña ¿Cómo trabajar en el sur de México con protección de derechos laborales? Lanzada hoy por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Trabajo y Prevención Social, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Según Pablo García Sáenz, vicecanciller guatemalteco, en apoyo a los migrantes guatemaltecos se cuenta con no menos de 10 consulados y la sección consular acreditada en México. En el contexto migratorio hacia México, en el año 2017 viajaron más de 12 mil guatemaltecos para trabajar de manera temporal y regular en la frontera sur de México, sobre todo en el sector agrícola provenientes de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, entre otros. La campaña consta de volantes, cartillas y afiches que se distribuirán en los municipios fronterizos donde se concentre la mayoría de migrantes y los consulados de la ciudad de Hidalgo y Tapachula. Ana María Chica, representante de la OIT en Guatemala, expresó que este tipo de acciones puede reducir la situación como el trabajo forzoso, discriminación, desigualdad y el desajuste del mercado laboral. En el 2015 se estimaba que más o menos 243,7 millones de migrantes internacionales están en el planeta, es decir, alrededor del 3% de la población mundial. La migración es un fenómeno dinámico motivado principalmente por la búsqueda de mejores condiciones de vida, de empleo, para la persona que migra, pero incluso también para la familia, para sus comunidades. Los migrantes en busca de trabajo se caracterizan porque pueden ser altamente o menos calificados, permanentes o temporales. Para los trabajadores guatemaltecos migrantes es necesario contar con la tarjeta del Visitante Trabajador Fronterizo, que la otorga el Instituto Nacional de Migración en México. Para DC TV Informo, Noé Pérez.